Música Que te llamen tarde, crepúsculo sombra Que te llamen espejo, esquina, patio, saguán Que te llamen manojo, irrevocable de fiera Que te llamen atroz, en verso cuadrilátero Sin redonde, espuma Espuma Música Que te llamen escarnio, obstinada voz Ciega, y se acelera Que te llamen hoguera, poco antes de nada Poco después Música 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 Que te llamen escarnio, obstinada voz Ciega, y se acelera Música Que te llamen hoguera, poco antes de nada Música Poco después Música 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 Música